Estas con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Ningún profesional conoce más los beneficios del deporte para la salud física y mental como los médicos. Y esta semana se lleva a cabo en Sunshine Coast, Queensland, la edición 28 del Campeonato Mundial de Fútbol de Médicos. Y en el marco del Simposio Internacional de Medicina y Salud en el Deporte, que cada año se realiza en un país diferente, decenas de médicos de todo el mundo se dan cita para disputar el mundial e intercambiar experiencias académicas y culturales con sus pares del mundo entero. El médico cardiólogo intervencionista Juan Camilo Velásquez lleva 10 años participando del mundial como integrante de la Selección Colombia y por eso conoce bien el formato del torneo que va desde el 20 al 27 de julio. Hay dos categorías. Hay una categoría libre de mayores de 25 años y una categoría máster de fútbol 7 para mayores de 45 años. El evento consiste en un torneo que se realiza durante 7 días. En realidad los requisitos para participar son simplemente haberse graduado de medicina y tener más de 25 años. El evento es organizado por una comunidad de médicos futbolistas que lideran a su vez comunidades de médicos futbolistas en sus diferentes regiones y países. Paralelo al mundial se realiza el simposio de medicina y salud en el deporte con conferencias y ponencias, como lo explica el médico clínico en trasplante de órganos torácicos Enrique Martínez, quien juega en la Selección de México. Los tres primeros días se juega una fase clasificatoria de grupos y hay un día de descanso intermedio, que es el miércoles, y jueves, viernes y sábado se juega la segunda fase, ganadores contra ganadores, perdedores contra perdedores, de manera que todo equipo que participa, todo país que participa, tiene seis juegos garantizados. Durante el evento deportivo, que generalmente se juega a veces en las mañanas, a veces en las tardes, y se dedica o las mañanas o las tardes a la parte de las conferencias médicas, generalmente relacionadas con temas que tienen que ver con la práctica del deporte y la salud. Disfruto muchísimo jugar al fútbol con compañeros médicos, pero también ha sido una experiencia increíble el poder ver año con año amigos con los que va creciendo una amistad, con ellos y con sus familias, porque es un evento donde procuramos siempre ser acompañados por nuestras familias. Carlos Anciano es jefe de cirugía de tórax en una universidad de Estados Unidos y juega para la selección de Venezuela. De acuerdo con él, el torneo nace como una iniciativa del médico neumólogo español Ferran Morel. Comienza todo esto hace muchos años con el doctor Ferran en Barcelona, en España, donde realizaban uno de los congresos europeos de medicina pulmonar. Se empezaban a reunir en las afueras del congreso, realizaban una partidita de fútbol y eso fue creciendo. Y era una manera muy amena de pasar el tiempo y fue evolucionando en donde se empezaba a ver más y más gente que se interesaba en las partidas, si se quiere. Y con el tiempo se fue desarrollando hasta crecer hasta lo que es hoy en día, que es reconocido como el campeonato mundial de médico futbolista, donde cada quien representa a la selección de su país. De vez en cuando pueden representar a selecciones en los países en los que llevan residenciados o se encuentran trabajando. Y bueno, nos reunimos una vez al año y son, dependiendo de los años, como sean, puede haber entre 16 y 25, 30 países representados en el torneo. Las selecciones participantes este año son Australia, Polonia, Irlanda, Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña, Lituania, Cataluña, Brasil, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Nueva Zelanda, Panamá, España, República Checa, México, Alemania y Estados Unidos. Para muchos médicos, como el especialista en medicina interna Sergio Morales, quien es parte de la selección Colombia, es la primera vez que visitan Australia. He tenido la posibilidad de participar en los últimos tres torneos. En el 2022 se desarrolló en Mar del Plata, en Argentina. El año pasado fue en Viena, en Austria, y este año en Australia. Feliz en este país, un país muy lindo, de gente respetuosa, amable, que nos ha hecho sentir como en casa. Un país muy organizado, en donde vemos mucha tensión con el cuidado del ambiente. Hemos tenido una preparación para este torneo de todo un año. Nosotros en Colombia tenemos un torneo para médicos que es anual, en donde participan equipos de todas las regiones del país y en donde se realiza la selección del equipo que nos va a representar en el Campeonato Mundial. La preparación la tenemos durante todo el año, jugando con nuestros equipos semana a semana. Y antes de este torneo nos reunimos en un microciclo para conocernos como jugadores, para entrenar juntos y preparar el Campeonato Mundial. Disfrutamos mucho venir a compartir con colegas, conocer sitios nuevos con las familias. La doctora colombiana Beatriz Montoya, especialista en psiquiatría, está en Sunshine Coast acompañando a su esposo en el Mundial. Este es un evento que integra dos pasiones, el deporte y la medicina. Para la familia y los acompañantes poder participar también de este tipo de eventos nos ayuda a crear lazos con otros países que somos hermanos y con algunos que no conocemos. Ha sido bastante divertido, entretenido, pero sobre todo ha sido una experiencia enriquecedora en los lazos afectivos entre los diferentes grupos. Este tipo de eventos nos permiten unirnos como comunidad médica en aras de un deporte que llena muchísimo el corazón. El cirujano plástico Álvaro Rodríguez juega para la Selección Colombia y asegura que aunque no hay premios de tipo económico para el ganador del torneo, hay satisfacciones que van mucho más allá. El equipo ganador recibe, como en cualquier torneo, un trofeo, pero lo más importante es el orgullo y el prestigio que se gana de ser campeón del mundo. Además de poder practicar este deporte que tanto nos apasiona, se disfruta mucho conocer a otras personas, reunirnos con compañeros que solamente vemos una vez al año durante el torneo y también aprovechamos para conocer algunas partes del país o la ciudad, mejor dicho, donde se juega el mundial. No conocí a Australia, es mi primera visita a este país. Me ha parecido un país muy limpio, organizado, bastante ecológico, muy tranquilo. La ciudad de Sunshine me parece una ciudad bastante, bastante tranquila, donde la gente es muy amable, hay unos paisajes muy lindos y el tema, aunque es un poco frío, sé que en el resto del año debe ser espectacular. Ramiro Echeverry, especialista en medicina familiar y emergencias, también integrante de la Selección Colombia, dice que el mundial es un espacio no solo deportivo y académico, sino también de intercambio social y cultural. Lo que más disfruta de este evento es la camarilla con los otros colegas, aprender de otras culturas, sistemas de salud. Es un evento donde las familias disfrutan y están siempre arropadas y donde todo el mundo al final sale con ganas de regresar pronto el siguiente año. Estoy muy impresionado de Australia. Me parece un país muy organizado, muy limpio, con una conciencia ambiental bastante grande. Es nuestra primera vez aquí, pero muy seguramente con muchas ganas de volver. Al principio estuvimos un poco dubitativos en el sentido de la distancia, pero ha valido demasiado la pena porque nos hemos encontrado con un panorama completamente distinto al que uno ha vivido alguna vez. Queda claro que estos médicos sí aplican lo que predican cuando dicen que el deporte es salud. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.